Hay información del momento, allanamientos en Villa Adela. Investigan por robos de autos y falsificación de formularios y encontraron drogas también. Hay personas detenidas y secuestro de dinero y celulares. La investigación era por droga, falsificación de documentos, de formularios y encontraron también, obviamente, dinero y celulares. Esto fue, reiteramos, en Villa Adela. Acaba de ocurrir y es información contada y mostrada en el show.